¿Qué no daría por volver de nuevo a tu corazón? Y volver a estar lejos del dolor Estoy tan triste, todo lo que tengo ahora es soledad No me queda más, desde que no estás Cada noche veo tu cara en mis sueños Luego escucho de tus labios, te quiero Al instante despierto y encuentro Que ya no estás conmigo ¿Cómo terminar con este sentimiento? No puedo borrarte de mi pensamiento Solo pienso en volver a tu lado Te quiero tanto Toda mi vida te estaré amando solamente a ti Solo Dios dirá ¿Qué será de mí? ¿Qué no daría por volver de nuevo a tu corazón? Si volver a estar lejos del dolor Cada noche veo tu cara en mis sueños Luego escucho de tus labios, te quiero No estás, no estás, no estás, tú ya no estás conmigo ¿Cómo terminar con este sentimiento? No puedo terminar con este sentimiento No puedo borrarte de mi pensamiento Solo pienso en volver a tu lado Te quiero tanto Cada noche veo tu cara en mis sueños Luego escucho de tus labios, te quiero Al instante despierto y encuentro Que ya no estás conmigo Cada noche aún te sigo recordando Pensando en tus besos la paso llorando Yo te olvido Es que te quiero tanto amor